¡Aplausos! Es alma de una región que evoca la raza mía, ella es rara melodía nacida del corazón. Mi cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó, un paisano la cantó con versos improvisados, Salabina reclamado diciendo que allí nació. Ella, ella nació como yo en los pagos del mixtol, donde quema mucho el sol se pita cigarro en chala, Donde se canta en vidala y el ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía montarás, sos arrullo de torcás, gramido de tigre y puma, Son más criollas que ninguna, y aquí te quiero cantar. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro Que mi corazón es duro, pero aquel día flojé. Es el que se lo querido y el rancho donde nací, donde está mi feliz, alegremente cantando, En cambio vivo llorando, igualito que el cremín. Los años y la distancia jamás pudieron lograr, De mi memoria guardando, la serpiente echa el olvido, Ay, mi Santiago querido, lloró tu quebracha. Ay, ya. Cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí, Paísa, no le voy a pedir, ni querer darme la gloria, Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Y en mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar, Como pueden olvidar a alguno de mis paisanos, Rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiago, yo no ha de ser el que obra de esa manera, De especial la chancarera por otra danza en cortada, Que se ve la mancillada, nuestra raza cambera. La otra noche en mis almohadas mojadas las encontré, Mas si no los he soñé, fue que despierto lloraba, Fue la ontananza miraba, el rancho que el que dejé, Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí, Paísa, no le voy a pedir, antes de que llegue el momento, Tire, 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 tampo abierto, pero allá dos, pero así. ¡Vol, gloria y cru!